Hoy se juega con la Nintendo 64 Esta edición de Pokémon me encanta Pura joyita Esta vez no le soplamos jaja Se le prenden los cachetes al Pikachu El Mario 64 para revivir la nostalgia Ahora toca el Mario Carros Súbale al volumen a ese intro padrino Momento de rodar por todo el mapa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.